Bien, 11 menos 5 de esta mañana de sábado, tomamos contacto con Matías Bregante, que es amigo de la familia Luciano Arruga. Matías, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, comentanos un poco cómo se vivió esto de la aparición del cuerpo de Luciano y también cuál es su opinión al respecto de lo que quieren hacer ver, como que fue una víctima de accidente de tránsito. Bueno, en principio viví obviamente en una situación de extremo dolor y nada, enmarcado en estos casi seis años de desidia, duele mucho de todo, duele mucho terminar de cerrar de que Luciano está muerto, duele mucho todos los trabas y todo lo que tuvo que pelear y hacer la familia para poder conseguir un poco de verdad. Y bueno, con respecto a esta supuesta causa de accidente de tránsito, la verdad nosotros no tenemos hoy el detalle de la causa mínima, solamente ayer se pudo constatar el cotejo de las huellas digitales y bueno, esto entendemos que en la semana nuestros abogados tienen que ver la causa completa, se tendrá que hacer un cotejo de ADN o una autopsia, eso bueno, lo va a definir bien nuestros abogados con la justicia, pero esto es una noticia de ayer y nada, pudimos encontrar el cuerpo de Luciano, todo lo que venga después debe seguir siendo materia de investigación para, bueno, para la justicia, para el juez que entiende la causa, esto que pasó no quita nada de lo que ya está probado en la causa, lo que Luciano estuvo detenido, de que fue golpeado, que fue percibido durante seis meses, lo que se le ofreció para, le ofreció robar para el destacamiento del hermano mirador y bueno, todos los demás detalles que están probados en la causa. Matías, teniendo en cuenta, yo sé que esto por ahí es desalentador, pero teniendo en cuenta el accionar de la justicia en todos estos años, esto también puede ser una vez más un despropósito por parte de ellos, tanto enterrándolo o no, como NN en el cementerio de la Chacarita, como diciendo que fue una víctima de accidente de tránsito, no sé cómo lo toman ustedes. Sí, nosotros hoy la verdad que no estamos cerrando ninguna conjetura, pero cualquier sea el marco que le ha llevado la justicia a la causa que tiene que ver con este NN, que hoy termina haciendo Luciano, para nosotros está cubierto de un manto de sospecha y debe ser investigado a fondo en contexto de todas las variables que se desprenden de la causa. Digo, si Luciano termina en un accidente de tránsito y en ese hospital y enterrado en ese cementerio como NN, es consecuencia y resultado de toda la persecución de la policía bonaerense. Después la justicia deberá dilucidar cuáles fueron las situaciones, las formas y los modos, pero nosotros no vamos a dejar de entender eso nunca. Sí, desde ya. Matías, contanos a ver si se puede y si tenés conocimiento de cómo, cuáles van a ser las acciones de la familia aquí en adelante. La familia va a seguir avanzando con la causa, porque la causa sigue en pie y como te decía hay un montón de variantes que deben ser dilucidadas, investigadas y dentro de ellas va a haber que agregar esta nueva que es la aparición del cuerpo de Luciano, que va a tener que ser investigado en el marco de lo que se generó toda esta causa de NN y, bueno, obviamente el compromiso de la familia que fue desde un primer momento entender que es una problemática, que lo que le pasó a Luciano le pasa y le sigue pasando a un montón de jóvenes de los barrios más carenciados, más pobres, a lo largo y ancho del país y vamos a seguir trabajando y denunciando la violencia institucional y la decida del Estado. Todo esto, aparte de la violencia institucional, que haya pasado estos seis años, que no se haya escuchado la familia de Luciano cuando fue al hospital, que no se haya aceptado la primera vez el corpus que se presentó a los meses de iniciar la causa y, bueno, y toda esta serie de detalles que la familia denunció siempre y va a seguir denunciando. Realmente es muy importante que resaltes esto, Matías, de que es una situación que le ocurre a miles, cientos de miles de jóvenes, no solamente en el país, sino en el mundo, pero aquí hay una clara violencia institucional y hay una criminalización también de la pobreza que se tiene que acabar. Así que yo te agradezco un montón el contacto porque sabemos muy bien que me lo aclarabas afuera del aire, que la familia no va a brindar notas y no va a atender los teléfonos, al menos por un tiempo. Yo te quería preguntar cómo está la familia en este momento, tanto Vanessa como la madre disculpa porque no te pude escuchar la última pregunta. No te hagas problema. ¿Cómo está la familia simplemente para...? Sí, y nada, la familia está destruida, está en un proceso lógico de nada, de un duelo que se hizo larguísimo por 10 años y, bueno, que está empezando a cerrarlo en una parte. Bien. Matías, muchísimas gracias del contacto en serio y un saludo grande a Vanessa, a Rosaura y a la madre Luciano, que, bueno, con ella no hemos hablado, pero desde aquí enviamos todo el apoyo y cuenten con nosotros para lo que sea. Bueno, muchas gracias por el saludo y por la comunicación y, bueno, un abrazo. Matías, un abrazo grande. Matías Bregante, amigo de la familia de Luciano Arruga, este joven desaparecido en el año 2009 a manos de la policía bonaerense por negarse a salir a robar precisamente para este, para esta patota, para esta mafia del Estado. Mujer bonita es la que lucha, se murmura, ¿y qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la fable, que se pinta con el fangolín. La hermosura. Tú no sabes lo que te admira mi agonía. Y lo que sufro con tu más preciada herida. Tú no especulas con la riña ensimismada, aun penando la más triste desbandada. Te abraza mi raza y se suma a la casa del rifle que empuña el descaro. Y aguanta quien canta con triste garganta y sostiene tu puño apretado. Tu puño apretado, tu puño apretado. Tu puño apretado, tu puño apretado. ¿Qué elegiste resolver como aventura? Tu puño apretado, tu puño apretado. 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 Y aguanta con triste garganta. Y aguanta con triste garganta. Y sostiene tu puño apretado. Y un puño apretado. Te acuño con enfado y gruño. Y gruño a tu lado. Oh, oh, oh Oh, oh, oh